¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto más aquí en DivenG en Español. Mi nombre es Fernando. Vamos a continuar viendo lo que es la documentación del plugin de MegaMenu. Y en esta ocasión chicos, vamos a ver lo que sería, cómo crear un MegaDropDown en nuestro MegaMenu y que se muestre de esta manera, en la que podamos mostrar el menú como tal y podamos mostrar también lo que serían los submenús de esta manera. Ok, para esto vamos a utilizar un módulo especial que viene en el plugin de MegaMenu que se llama DropDown. Y pues sin más por el momento, vamos a pasar a la acción muchachos. Como ya saben, si este es el primer videíto que estás viendo, en la descripción de este video les voy a dejar lo que sería el enlace para que puedan venir aquí a DivenG en nuestra página para que puedan adquirir su plugin si es que aún no lo han adquirido. Ya que lo compraron, lo descargaron y lo instalaron, hay que irnos a nuestro panel interno del WordPress y ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente activar el plugin y automáticamente debería estar apareciendo esta sección. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí al apartado donde dice DivenMegaMenu y vamos a crear una nueva plantilla, un nuevo diseño. Ok, en este caso es el MegaDropDown, pero le vamos a dar en donde dice Añadir uno nuevo. Aquí podemos poner el título que queramos, no sé, lo que sea. Yo igual no lo voy a hacer porque ya lo tengo creado y por cuestiones de ahorrar tiempo y que este video sea un poquito más rápido, me voy a ir al que ya tengo creado pero les voy a enseñar cómo es que yo lo hice, ¿vale? Entonces me voy a regresar a mi MegaMenu y me voy a ir al que yo tengo creado que es el MegaDropDown, ¿ok? Entonces me vengo a este diseño y en este diseñito se pueden dar cuenta que primero pues puse una sección, puse una fila y después tenemos los MegaDropDown, ¿ok? El MegaDropDown simplemente para añadirlo hay que darle aquí, se llama Mega y sería este modulito de aquí, ¿ok? Entonces, pues listo chicos. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es configurar cada uno de estos MegaDropDown. Como se pueden dar cuenta si me voy aquí a Configuración, nos dice Selecciona el menú que quieres mostrar. Para esto chicos, lo que hace este modulito es simplemente mostrar diferentes menús que ya tenemos creados, ¿ok? Entonces, para seleccionar aquí los menús, el primer paso sería crear menús y para crear menús, me imagino que ya todo el mundo sabe hacerlo pero de todas maneras nos vamos a ir aquí donde dice Appearance, Apariencia, nos vamos a Menús y como se pueden dar cuenta aquí yo tengo como mi menú principal pero aparte chicos, hay que crear los menús que queremos mostrar en ese módulo de MegaDropDown en este caso se dan cuenta que yo tengo 1, 2, 3, 4 menús creados para el MegaDrop Módulo, ¿ok? Entonces miren, si yo me voy a Select, aquí pueden ver que tengo un Item es decir, o sea, tengo un Link y después tengo un Submenú, ¿ok? O sea, tengo mi menú principal y quiero que mi Submenú esté en esta pestañita y después tengo estos otros 3 Items ¿Qué vendría siendo chicos? Esto, o sea, tengo... Sería este, este es el primer menú, ¿sí? Estamos mostrando Item 1, Item 2, Item 3, Item 4 y dentro del Item 1 estamos poniendo un Submenú que es Item 1 y Item 2 ¿Ok? Entonces básicamente... Perdónenme, déjenme regreso Sería así, Item 1, 2, 3, 4 y dentro del 1 tenemos los dos ¿Ok? Esto es para el primero El segundo... Por cierto, o sea, si no saben crear un menú es súper sencillo Simplemente nos vamos a ir aquí a donde dice Create New Menu Entonces le damos clic aquí Le ponemos, o sea, puede ser MegaDrop Lo que sea Le vamos a dar en Create Menu Y aquí ya podemos poner como todos todas las pestañitas que queremos mostrar ¿Sale? Pero bueno, entonces, por ejemplo Aquí tengo mi MegaDrop Down 2 Es decir, mi segundo... Mi segundo menú que quiero mostrar en otro módulo Entonces se dan cuenta que vendría siendo este O sea, sería... Ay, perdónenme Aquí está Sería Item 3, 4, 5, 6 Y dentro del 5 tenemos 3 Y aún dentro del 3 tenemos 1 Y dentro del 1 tenemos... O sea, ¿se dan cuenta qué tan extenso lo podemos crear? Obviamente ustedes pueden quedarse hasta aquí, ¿no? Pero si aún quieren mostrar más Pues ya ven que sí está la posibilidad Entonces vean cómo queda el otro menú Se están dando cuenta que, ok, tenemos 3, 4, 5 Y dentro del 5 tenemos un submenú Y dentro del submenú 1 Que se encuentra en el 3 Todavía tenemos 3 más, ¿ok? Entonces, pues básicamente es jugar, chicos O sea, aquí es como quieran armar su menú Para que se muestre, obviamente, de esta manera, ¿no? Que vean... Se muestren los submenús Y dentro de los submenús El sub-submenú A veces suena como un poco raro, ¿no? Pero se entiende, creo Entonces, pues básicamente creamos 4... Aquí 4 menús 1, 2, 3, 4 Y para eso ocupamos... Por eso pusimos 4 módulos del Mega Drop, ¿ok? Por eso tenemos aquí 1, 2, 3, 4 Y en cada uno seleccionamos... Aquí pusimos Mega Drop 1 O sea, el menú 1 Aquí pusimos el menú 2 Menú 3 Y por último tenemos el menú 4, ¿ok? Y pues básicamente ya sería todo, chicos Así es como funciona este módulo Está increíble Está muy bueno Nos ayuda a desplegar toda la información En cuanto a los menús Y esto es simplemente el estilo Que ya lo vimos en el videíto anterior Pero igual les doy un breve repaso De lo que sería, ¿no? Para darle el estilo Acuérdense que tenemos dos tipos de estilos Que este es para mostrar en modo de Pop-Up Que en otro videíto se los voy a mostrar Cómo funciona Y esto es para que se muestre Específicamente en nuestro menú principal Que sería este de aquí, ¿ok? Si ustedes seleccionan Tool Tip No se va a mostrar correctamente Aquí en mi menú principal Entonces, si es en el menú principal Por default tiene que ser este Entonces, aquí es para que se active De manera en Hover Las animaciones Si estás utilizando el Pop-Up En qué dirección quieres que se muestre Hacia abajo o hacia arriba Los temporizadores del hover Las animaciones Si quieres que sea del ancho completo Aquí lo pones en Yes Aquí puedes personalizar Lo que sería la anchura Ajustar hacia la izquierda Derecha, hacia arriba En Mobile también Y obviamente si ustedes quieren Que tengan un... Pues, o sea Para que se habilite todo esto Este espaciado personalizado Hay que habilitar esta opción ¿Vale? Aquí podemos Si quieren que aparezca un triangulito O sea, tipo... Tipo como... Aquí no lo tengo habilitado Pero aparecería como un triangulito Como por aquí Ustedes lo pueden habilitar Es más estética Por así decirlo, ¿no? Y aquí pueden seleccionar Si es en el menú o en el link El color del triangulito Y por último Si tienen seleccionado Lo que es la parte De que se muestre En vez de hover Que se muestre click Es decir, que si yo doy click aquí Me aparezca el menú En vez de solamente pasar el cursor Si quieren mostrar un iconito Para que se cierre Esa parte Pueden habilitar esta opción Y automáticamente Tendrán que darle click A ese iconito Para cerrar el menú Muy bien Y ahora lo que vamos a hacer Es configurar cada uno De estos Mega Dropdown Como se pueden dar cuenta Si me voy aquí a configuración Nos dice Selecciona el menú Que quieres mostrar Para esto chicos Lo que hace este modulito Es simplemente mostrar Diferentes menús Que ya tenemos creados ¿Ok? Entonces Para seleccionar aquí los menús El primer paso sería Crear menús Y para crear menús Me imagino que ya todo el mundo Sabe hacerlo Pero de todas maneras Nos vamos a ir aquí Donde dice Aperience Apariencia Nos vamos a menús Y como se pueden dar cuenta Aquí yo tengo como mi menú principal Pero aparte chicos Hay que crear Los menús que queremos mostrar En ese módulo En Mega Dropdown En este caso En este caso se dan cuenta Que yo tengo Un, dos, tres, cuatro Menús creados Para el Mega Drop Módulo ¿Ok? Entonces miren Si yo me voy a select Aquí pueden ver Que tengo un item Es decir O sea Tengo un link Y después tengo Un submenú ¿Ok? O sea Tengo mi menú principal Y quiero que mi submenú Este en esta pestañita Y después tengo Estos otros tres items ¿Qué vendría siendo chicos? Esto O sea Tengo Sería este Este es el primer menú ¿Sí? Estamos mostrando Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Y dentro del item 1 Estamos poniendo Un submenú Que es item 1 Y item 2 ¿Ok? Entonces básicamente Perdónenme Déjenme regreso Sería así Item 1 2 3 4 Y dentro del 1 Tenemos los dos ¿Ok? Este es para el primero El segundo Por cierto O sea Si no saben crear un menú Es súper sencillo Simplemente nos vamos a ir aquí A donde dice Create new menu Entonces Le damos clic aquí Le ponemos O sea Puede ser mega drop Lo que sea Le vamos a dar en Create menu Y aquí ya podemos poner Como todos Todas las pestañitas Que queremos mostrar ¿Sale? Pero bueno Entonces Por ejemplo Aquí tengo mi mega drop Down 2 Es decir Mi segundo Mi segundo menú Que quiero mostrar En otro módulo Entonces Se dan cuenta Que vendría siendo este O sea Sería Ay perdónenme Aquí está Sería Item 3 4 5 6 Y dentro del 5 Tenemos 3 Y aún dentro del 3 Tenemos 1 Y dentro del 1 Tenemos O sea ¿Se dan cuenta Que tan extenso Lo podemos crear? Obviamente Ustedes pueden quedarse Hasta aquí ¿No? Pero si aún quieren mostrar más Pues ya ven que Sí está la posibilidad Entonces Vean como queda El otro menú Se están dando cuenta Que ok Tenemos 3 4 5 Y dentro del 5 Tenemos un submenú Y dentro del submenú 1 Que se encuentra en el 3 Todavía tenemos 3 más Ok Entonces Pues básicamente Es jugar chicos O sea Aquí es como quieran Armar su menú Para que se muestre Obviamente De esta manera ¿No? Que vean Se muestren los submenús Y dentro de los submenús El sub submenú A veces suena como Como un poco raro ¿No? Pero Pero se entiende Creo Entonces pues básicamente Creamos 4 Aquí 4 menús 1 2 3 4 Y para eso Ocupamos Por eso pusimos 4 módulos Del Mega Drop Ok Por eso tenemos aquí 1 2 3 4 Y en cada uno Seleccionamos Aquí pusimos Mega Drop 1 O sea El menú 1 Aquí pusimos El menú 2 Menú 3 Y por último Tenemos el menú 4 Ok Y pues básicamente Ya sería todo chicos Así es como funciona Este módulo Está increíble Está muy bueno Nos ayuda A desplegar Toda la información En cuanto a los menús Y esto es simplemente El estilo Que ya lo vimos En el videito anterior Pero igual les doy Un breve repaso De lo que sería ¿No? Para darle el estilo Acuérdense que tenemos Dos tipos de estilos Que este es para mostrar En modo de Pop-up Que en otro videito Se los voy a mostrar Cómo funciona Y esto es para que Se muestre Específicamente En nuestro menú principal Que sería Este de aquí Ok Si ustedes seleccionan Tooltip No se va a mostrar Correctamente Aquí en mi menú principal Entonces Si es en el menú principal Por default Tiene que ser este Entonces Aquí es para que se active De manera en hover Las animaciones Si estás utilizando El pop-up En qué dirección Quieres que se muestre Hacia abajo O hacia arriba Los temporizadores Del hover Las animaciones Si quieres que sea Del ancho completo Aquí lo pones En yes Aquí puedes personalizar Lo que sería La anchura Ajustar Hacia la izquierda Derecha Hacia arriba En mobile También Y obviamente Si ustedes quieren Que tengan Para que se habilite Todo esto Este espaciado Personalizado Hay que habilitar Esta opción Vale Aquí podemos Si quieren que aparezca Un triangulito O sea Tipo Tipo como Aquí no lo tengo Habilitado Pero aparecería Como un triangulito Como por aquí Ustedes lo pueden habilitar Es más estética Por así decirlo Y aquí pueden seleccionar Si es en el menú O en el link El color del triangulito Y por último Si tienen seleccionado Lo que es La parte De que se muestre En vez de hover Que se muestre click Es decir Que si yo doy click aquí Me aparezca el menú En vez de solamente Pasar el cursor Si quieren mostrar Un iconito Para que se cierre Esa parte Pueden habilitar Esta opción Y automáticamente Tendrán que darle click A ese iconito Para cerrar el menú Y pues prácticamente Ya sería todo chicos Espero que les haya quedado Claro Si tienen por ahí Alguna duda Ya saben que en la sección De comentarios Nos pueden dejar Sus dudas Y con todo gusto Vamos a estar ahí pendientes Para resolverles Sus dudas chicos Sale Nos vemos en un próximo videito Aquí en Diveny en español Les mando un fuerte abrazo